Nos encontramos aquí en el Teatro La Comedia, un hermoso teatro, junto a un amigo que por tercera vez está aquí en el programa, que es el señor Arturo Bonin. ¿Qué tal Arturo? Bien, bien, muy bien. Tío particular. Tío particular, gracias por recibirnos. Sé que hay una concentración muy importante hoy en la Plaza de Mayo. En el origen, güey. Claro, no se llegó. No tuvo que mudarla, la enrejaron a la plaza. No se llegó a la Plaza de Mayo, a la plaza tan emblemática. La capturaron a la plaza. La capturaron y, bueno, justamente hace poquito vimos una obra de teatro llamada Un Minué, en el encierto argentino. Hemos hablado con Juan Carrasco, con Mario Larcón, con Sarmiento y Alberti. Alberti. Y, bueno, pensando un poco en estos héroes de la patria, ¿no?, que comenzaron allá por los 1800, y en particular, por ejemplo, estos dos hombres que por ahí no se los llamaría héroes, pero son tipos con ideas fuertes, que construyeron la nación, digo. Que pensaron un país. Pensaron un país. Y de la nada. Y esto es lo más interesante, ¿no?, que se equivocaban haciendo. Y han cometido errores, como muchos, como todos los que pretenden hacer algo, se cometen errores. Pero creo que fueron más aciertos que errores porque han dejado algo escrito, y han dejado un lugar desde el que se puede partir. Partir y modificar. A mí no me asusta el modificar reglamentos y demás en función de las necesidades, ¿no? Y creo que uno de los problemas más grandes que tenemos ahora es que esta herramienta, que es nuestra Constitución, invalorable por otro lado, tiene sus defectos. Así que hay que, según mi punto de vista, según mi mirada, hay que modificarla. Hay que empezar a optimizarla, como se dice ahora, optimización de recursos. Hay que optimizarla. Luego de casi dos siglos, digo, ¿no?, de Constitución, digo, en 1853, más o menos. Sí, es alguna que otra reforma. Es una reforma muy interesante, en el 49, creo. En el 49 sí es una reforma interesante. Que luego se, obviamente, se salió. Que luego se revirtió y demás, y así sucesivamente. Hace mucho menos que hemos tenido otra reforma, que consolidó una serie de cosas, pero a la vez también, a mi entender, desfecciona en otras, pero todavía se hizo una reforma profunda. Adecuarla a la época, adecuarla a los tiempos y adecuarla fundamentalmente a las necesidades. Y justamente pensando, digo, en estos dos hombres que le dieron cuerpo a esta obra de Guillermo Sals, que es excelente, es una de las mejores obras que hemos visto el año pasado, pensar un poco, digo, ¿qué valores nos han dejado estos compatriotas que hoy quizás nos faltan? Fundamentalmente la entrega, fundamentalmente la entrega y a pensar un país, de lugares diversos tal vez, pero pensar un país, pensar en una nación, pensar en una independencia del pueblo extranjero, pensar en la emancipación, pensar en un país donde todos estemos comprendidos, desde los que tienen muchísimas posibilidades a los que no tienen ninguna, y que todos estemos comprendidos, integrados y contenidos. Yo creo que esto es lo fundamental. Con el correr del tiempo y demás, se fueron modificando algunas formas, algunos usos, la Constitución intentó reflejarlos en algunos momentos, pero evidentemente no está adecuado a los tiempos, esto lo sigo sosteniendo. Hay un proyecto, pero hay un movimiento con una persona muy querible, como vimos, muy destacada, que es Néstor Yardinelli, que es el manifiesto argentino que está en pos de eso, de la búsqueda de una reforma constitucional, que tenga anclaje en una realidad mucho más contundida. Qué interesante eso. Bueno, también estamos aquí por, sobre todo, además de ser el 25 de mayo, y recordar esta obra tan bonita que hemos visto, estamos acá por la obra de teatro Ber y Nover, con dirección de Urquijo, que también se encuentra aquí en el Teatro de la Comedia, que está creo que miércoles, sábado y domingo. Sí, los miércoles a las 9 de la noche, sábado y domingo, hoy excepcionalmente viernes a las 6 de la tarde, como el sábado y domingo. El sábado y domingo es 6 de la tarde, y los viernes a las 9 de la noche. Bueno, junto a Graciela Dufo, a Nelson Rueda, como bien dije, con dirección de Urquijo, y bueno, el texto de Brian Friel. Ber y Nover, digo, en la que, bueno, podemos comenzar pensando, digo, esto que charlamos una vez luego de la función, ¿cuántas veces vemos a una persona con dificultades para ver, o ciega completamente, y decimos, bueno, qué pena esta persona, qué lástima? Realmente es pobrecito. Pobrecito, claro. Y hay muchos ciegos que dicen, pobrecito, ven. Claro. Porque tienen otra forma de apreciar, ¿no? Otra estructura mental, debido al límite que tiene, el límite para nosotros, para ellos no es un límite, para ellos es una capacidad de la que no posee, pero tienen otras capacidades. Claro, uno tiende a pensar, digo, que el principal problema de una persona que no tiene la capacidad de ver, es que, justo, que no tiene, que es su principal problema, digo, ¿no? Que es lo que más lo atormenta, digo. Claro, acá tenemos un ejemplo claro. La obra, claro, nos muestra otro lado. No vive atormentada esta persona, este personaje, Annie, Annie Swinney, no vive atormentada, al contrario, tiene una vida muy activa, trabaja, tiene un grupo de relaciones, vínculos, gusta de la relación, bucea en el mar, tiene una cantidad de capacidades que uno a lo mejor a veces no las puede poner en funcionamiento, y uno que ve una definición que utilizan los ciegos es nosotros no somos no videntes, porque ustedes no son videntes, no hay gente que ciega, hay gente que no ve, nosotros vemos, tenemos esa otra capacidad. Claro, Annie, por ejemplo, decía que realmente los que veían tenían algo que envidiarle, ella sentía eso, ¿no? Qué interesante. Ella tiene esa cierta capacidad, dice, a veces pienso, dice el personaje, que los que ven, si supiesen lo que me pasa a mí, las sensaciones que yo tengo, podrían envidiarme, y lo dice desde un lugar de conocimiento profundo de lo que le está pasando. Pero también la particularidad de este personaje es que a los diez meses dejó de ver, y por presión del marido, del oftalmólogo, una presión con buena intención de que recupere su vista, la opere este oftalmólogo, y de a poco va produciendo cambios en ella, en las retinas, que dice que son retinas activas todavía, que por eso va a recuperar la visión, pero dejó de ver a los diez meses, como decía antes, y vuelve a ver a los cincuenta y algo de años, no sabe qué es lo que ve, porque la vista es una construcción, se construye a través del aprendizaje, donde lo táctil, lo olfativo, lo visual, lo físico, tiene que ver, si no existe esa posibilidad, esa capacidad de ir escalonando, en un proceso para aprender a ver, es imposible ver de vuelta, no sabe qué es lo que está viendo, y la sensación que tiene Annie Sweeney, es que le han robado su mundo, dice una frase, el mundo, ser extranjera en mi propia casa, no sabe qué es lo que ve, lo que ve la vida de fondo, a veces quería ver el marido, yo tenía que ver el marido, y era la sombra del marido, y a veces veía la sombra, y hablaba como si fuese el marido, y le han robado su mundo, se lo han sustraído, con la mejor intención, lo han hecho, y nos ponen ante esa encosijada, cuando uno dice, lo hago por tu bien, cuando lo veas, lo vas a entender, ver no es entender, ver no es entender, ver es ver, punto, entender, y lleno, es otro ejercicio, que pasa por otros lugares, que tiene que ver con la formación de uno, con la escultura, con la cultura, con el pesquizaje que uno está haciendo, por eso, esa frase, ver para comprender no, es entender para entender, entender que es lo que vea el marido, el solo hecho de ver, no hace que uno vea el marido, Annie Sweeney, que no veía, comprendía más, que lo que impulsaba, esta suerte de operación mágica, para que ella vea el marido. Arturo, y vos interpretas a Martín, que es quien impulsa, el esposo, claro, empuja, le impulsa a la mujer, para lograr esta operación, para que se llegue a cabo, y este personaje que interpreta, se preocupa tanto por los demás, por todo el mundo que lo rodea, que la aprecia, y quiere que esas personas estén bien, o sea, por eso también, si, es un altruista compulsivo, digo, él es altruista, él se embarca en todos proyectos, enormes, y casi imposibles, pero no hay un poco de egoísmo, en él. Justamente, te iba a comentar eso, que pareciera que el hecho de ver, es un deseo de él, ¿no? Exactamente. Es un deseo también del doctor, y ahí se pone en juego. Se conforman en una suerte de tándem, para empujar a una persona a hacer algo, que en el fondo no saben ellos, si quiere o no, pero es un acto de voluntad propio, para encolárselo al otro. Yo sé que te va a ser un, y me dijimos, no saben, pero dame qué es lo que quiero primero. Tratá de entenderme a mí, para después sí poder articular algo. Pero, bueno, estos son los límites también de lo humano, ¿no? ¿Dónde termina el altruismo y empieza el egoísmo? Porque son antagónicos, además, en esta lectura, con este ejemplo. Sí, sí creo que eso abre una reflexión a cómo queremos que los demás nos vean, o cómo vemos a los demás. Claro, y además, los distintos caracteres, esta Annie Swinney, esta que vive Annie Swinney, tenía como la compulsión de satisfacer a los demás. Entonces, se sacrifica por los demás. Lo que se sacrifica, definitivamente, resigna un mundo que ella tenía ganado, por otro mundo a descubrir y como es hostil, es profundamente hostil, no sabe qué es lo que ve, no entiende qué es lo que ve. Y lo que ve, en el momento, la asusta y mucho, mucho. Inclusive lo relata en un momento, dice, el perro de mi vecina, que yo lo graba, era un monstruo. La cola estaba muy lejos y las patas, y ella no se lo podía apuntar. Ella en su mente había armado una imagen de lo que era ese ser. Las flores también, ¿no? Las flores también las reconocía a través del tacto y del olfato, pero cuando las ve, ve lo que son las hemofilas, que son los conejitos, era feo eso. Era una cosa fea, horrible. Yo no podía regalar eso a un amigo, porque era como ofenderlo. Bueno, son las mismas pensaciones que ponemos de lo que supuestamente conocemos. y a veces y cuando llegamos a la conclusión de que esto es eso, o vemos eso, a lo mejor no nos gusta, pero nadie te preguntó antes si querías hacerlo o no, te compulsaron a que lo hagas. Y bueno, vuelvo a la frase de ser extranjero en la propia casa, ¿no? Estar como exiliado en su propia casa es muy triste para alguien. Sí, creo que también la obra nos invita a pensar que comprendemos cada uno de lo que ven, también lo decías. De lo que vemos básicamente, a lo mejor, y yo tengo amigos que me confiesan a lo mejor, y yo soy médico por mi papá, porque mi papá en Chile no se cree, tenés que ser médico, tenés que... y no sienten esa real, profunda, sincera vocación de lo que es la medicina, es lo que debería hacer la medicina. O hay un mandato familiar que lo que te conviene es seguir con el negocio de mi papá. Y a mí me interesa eso, pero bueno, hay que cumplir con eso. Son religios, ¿no? Son seres insatisfechos. Son seres insatisfechos. Y es muy triste eso. Muy triste. Veíamos en estos personajes, también, en estos tres personajes de la obra, que en las situaciones por las que atravesaban, nos muestran que a veces que eligieron ver y otras veces que eligieron no ver, ¿no? O tuvieron la incapacidad de ver, porque lo que sí rescato de Brian Frieden, de Paul Paul, que no son malas personas, no son mala gente, no son gente que actúa y que opera desde la especulación. que no son malas personas, no son malas personas. No. Entienden que están haciendo algo bien y piensan que es importante lo que están haciendo. No hay maldad en lo que están haciendo. Pero el resultado de sus actos deriva en un hecho dañino para alguien, o por lo menos perjudicial, por lo menos una cosa extrema, perjudicial para alguien. Y no es la intención de ellos hacer. Hay una hermosa película que tiene el guión de Ingmar Bergman que se llama Con las mejores intenciones. Y sí, uno hace la cosa con las mejores intenciones y el que recibe eso a lo mejor no lo recibe bien. Se perjudica con lo que recibe. También nos contabas, Arturo, cuando salimos de la función una anécdota de cuando fue Graciela Dufo, un grupo de chicos ciegos. Sí, sí. Y bueno, tuve una experiencia muy... Sí, interesante, ¿o no? Tres o cuatro horas charlando con ellos, además ella haciendo observaciones, porque ustedes han visto la conducta física que tiene Graciela, es la conducta que tiene el ciego. Claro. Cuando ella hace el personaje que está ciego, después cuando empieza a cobrar la vista esa conducta se va modificando y demás acorde a la posibilidad de ver que tenía. Y cuando termina la reunión le dice bueno, vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo y demás. Dice, le doy un favor, le dice. una de las integrantes de este grupo dice, apagá todas las luces porque no sé si te estás dado cuenta que las luces están encendidas por vos. Porque nosotros no necesitamos. Claro, ver no es comprender las luces. Es habituales normales los que tengamos luz nosotros que vemos para poder ver donde estamos. Los ciegos no lo necesitan. Entonces es como la deferencia de encender las luces para que volvías. ver no es comprender. Ver no es comprender. También nos decías que estaban enamorados justamente de esta obra que hace un tiempo que vienen con la idea de realizarla. Sí, ahora se consiguieron cosas muy particulares. En este bar, por ejemplo, van a editar un menú en braille. Qué bueno. Un menú en braille que es una cosa novedosa pero sí es contener a un sector de nuestra sociedad que se ve desde ese lugar excluido. No, vos entras a un bar y no tienes en los bares un menú ni una carta en braille. Tienes que tenerlo porque puede ocasionalmente llegar un ciego y que diga ¿qué? Cuénteme qué. Cuénteme qué. Claro, ¿qué es lo que hay? Un menú y demás. Van a habilitar un menú acá. Y una suerte de agradecimiento también y una atención que vamos a tener con los ciegos para cuando vengan a sacar a entrar acá. Un dos por uno como se dice ahora. Qué bueno. Son formas también de ayudar a que se tome conciencia de que hay un sector de la población de una cantidad de habitantes de nuestro país y de nuestro planeta que no tienen las mismas posibilidades. Tienen distintas posibilidades las que tenemos nosotros. A mí me escuchamos cuando veo que todos los edificios no obligados a poner rampas para subir con sillas. Sí. Está bien hay una gran cantidad de personas con dificultades de movilidad. ¿Por qué no facilitar las cosas si realmente no es un sacrificio normal que hay que hacer? No es que me está resignando cosas. No. Está ampliando las posibilidades para compartir. Sí. Sí, creo que lo lindo que nos deja la obra y la historia y lo que cuentan es que estas situaciones que viven estos personajes pueden trasladarse a otros planos cotidianos. No, absolutamente. dar el testimonio de esta cosa de que no es mágico de alguien que no ve lo que eran ven y ¡ah! es bárbaro. No, no. Hay que tener cuidado con todo esto. Hay que ser muy cuidadoso y respetuoso con todo esto. Por eso un gran narrador como Brian Frieden tomó esto como un desafío porque está basado en un hecho real que es un estudio que hizo un neurofisiólogo Oliver Saffer. Tiene estudios de hecho diez o doce casos publicados en un libro y Brian Frieden tomó de ahí la anécdota esta y con esto postuló una obra con esta mirada ¿no? Y no es y vuelvo a repetir esto que no es producto de la maldad de alguien que quiere. No. Desde los mejores lugares. Desde esto que hablamos al principio de lo que uno cree que es un problema para el otro. Que es bueno para el otro. Que es bueno para el otro. Y el otro no es consultable. Esto es lo que ella dice digo era tan importante para ellos. Ella lo dice. Ella lo dice en un momento de la onda. Me di cuenta que era importante para ellos y no pudo decir que no. Un acto de amor total digo. No pudo decir que no y esto es como el acto de despojamiento que hace ella de su problema de su inconveniente el acto de decir bueno me pongo de cortado y dejo que ellos se den el gusto cuando tendría que hacer esa cosa de esta novela cuando la gente tiene supuestamente todas las capacidades y hay que estar conteniendo esa otra persona y creen que la forma de contenerle se usa cuando evidentemente es todo lo contrario. me gustaría Arturo si querés dar alguna reflexión final acerca de la obra acerca de este 25 mayo tan particular en el cual te toca interpretar esta obra venís con la carga emocional de la plaza de tus compañeros de tus colegas lo que quieras compartir y bueno yo hoy sentí en la plaza no pude estar todo el tiempo pero sentí con mucho orgullo y con mucha alegría había una enorme bandera de la situación de actores y mucha gente se me acercaba a agradecerme y a agradecer y que en mí a todos los actores esta es una cosa que a mí me golpeó muy fuerte ustedes son nuestra voz ustedes son nuestra cara visible a través de ustedes nosotros podemos contar quiénes somos y eso es que por un lado es el mismo al alma y además es una responsabilidad la responsabilidad de estar a la altura de esto porque ordinariamente los que tenemos la posibilidad de aparecer en un canal de televisión en un espectáculo en un escenario es como que tenemos el privilegio de estar ahí de estar enfrentándonos y recibirlos el aplauso y demás y hay una gran cantidad de actores que no tienen ese privilegio y mucho menos los espectadores o los que nunca han ido al teatro pero esa es la responsabilidad que yo siento como mía y de mi época si yo no puedo contar quién soy yo que me pasa que me pasa no como actor sino ya como integrante de una comunidad mi nieto no va a saber quién es el de dónde ven de dónde ven y cuál es el objetivo de vida que tengo y la responsabilidad de ser actor en estos casos se ve compensado por este mismo que te hacen y te dicen gracias porque creo que hoy los actores han hecho una convocatoria admirable aparte han superado cualquier otra marcha que se hizo en los últimos tiempos y bueno volver a festejar el 25 de mayo como hace tiempo no se festeja somos queridos con mucha gente y bueno la verdad que Artur siempre es un placer entrevistarte por tus trabajos tratamos de explorar siempre con algunos trabajos de tu trayectoria y bueno últimamente estamos tratando de cubrir todo lo que vas haciendo porque la verdad que admiramos cómo trabajás admiramos tus ideas admiramos cómo pensás y para nosotros es un privilegio que vos nos sientes en la misma mesa y podamos conversar ahora que por qué no por qué no como dice Shakespeare que de esto sabía bastante le hace decir a uno de los personajes si me pinchan sangre soy porque lo quiero son las personas que lindo fue cuando hablamos del asesinato en el senado de la nación no me olvido de esas escenas cuando él entra y dice mira el techo el congreso yo voy ahora filmando film así filmaron un espectáculo que hice sobre Lopanqui y el lunes voy a hay un premio que le han dado a la orquesta de cámara del congreso sobre una suite la suite de la revolución que contiene en los cinco movimientos que tiene un poema de Borges sobre la patria y el director Sebastiano de Filippi me invitó a recitar esa patria y estoy asustado por supuesto un paquetado con una responsabilidad grande pero a la vez es hermoso poder estar en un congreso recitando eso con una orquesta de cámara bueno Arturo muchas gracias por conversar con nosotros por recibirnos en tu espacio teatral y para nosotros es un placer a ustedes a ustedes gracias si ustedes no pueden estar acá para registrar de esto y poder dispararlo la gente no se entera de lo que hace muchas gente no se enteran y bueno es un lujo poder tener esta posibilidad de contar todo esto gracias Arturo gracias gracias ya me Gracias.